Yo y no, todos los días estoy pensando si o no Solo vienes y te vas yo por favor Ya no quiero pensar en nadie más, yo no Y es que no, no, yo me siento nauseous Pensando en las otras chicas que hay por ahí Había feo y media y el dedo por allá Yo hoy me siento mala, she don't wanna fall asleep No quiero irme si no vas conmigo No quiero irme si no vas alzada No quiero irme si no vas conmigo No quiero irme sin ti a mi lado Y es que baby no Y es que sabes bien que no Y es que esto lo hago por los dos Y es que aunque decir que ya no Y es que al otro mandalo pa' ya Y es que ya no me dejas pensar Y es que si tú no estás ya sé Pero cuando me desvanecer otra vez No quiero irme si no vas conmigo No quiero irme si no vas alzada No quiero irme si no vas conmigo 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 Gracias por ver el video